Gracias por continuar con nosotros acá en Contacto Exacto y hoy tengo la primera visita del año y estoy contentísimo como te lo adelanté al principio. Conmigo en el set de Contacto Exacto se encuentra Erika Alexander Gazman Lanjar. ¿Qué tal? No, yo estoy mal, pero estoy muy bien. Arranquemos por ahí. ¿De dónde salieron esos apellidos? Ok, mi abuelita es alemana, ella nacía en Alemania y la historia fue que a mi bisabuelo lo contrató el gobierno de Costa Rica para venir a Pau y inventar las calles de San José. Entonces eran de lastre y entonces tuvo que traer a toda la familia porque el puñito duraba muchos años y obviamente no podía agotar como la familia porque mi bisabuela era la mamá de casa y tenía dos chiquitos. Entonces vinieron a vivir aquí, aquí nació el hermano de mi abuelita y cuando desató la Segunda Guerra Mundial, Costa Rica le declaró la guerra a Alemania. Yo sé que es extraño. Increíble, pero eso pasó. Y sabes que incluso hace poco fue que quitaron los... Sí, sí, sí. Y lo que pasó fue que a los alemanes e italianos que vivían en Costa Rica los detuvieron y los mandaron a capos de concentración en Estados Unidos. Nada violento. Fue como, bueno, puede colaborar. Y ellos, bueno, sí, está bien. Y les quitaron todas las propiedades que tenían y mi abuelita se escondió en la casa de una vecina y se quedó a vivir aquí. Entonces, historia más, historia menos. Yo tengo los apellidos de mi abuela porque mi mamá tiene los apellidos de mi abuelo y yo tengo los apellidos de mi mamá. Entonces, por eso. Y siempre la gente los pronuncia mal y te llaman diferente. Pero yo estoy acostumbrado. ¿Cómo se pronuncia? Gasman Langear. Langear. Ah, pues sí, sí, estaba mal pronunciado. Eric, sabemos que estuviste en un colegio de artes, ¿verdad? Como donde desarrollaba mucho la parte musical, la parte teatral y demás. ¿Eso influyó la razón por la cual vos estás en medios de comunicación? Sí, definitivamente. A mí desde chiquillo me gustó mucho todo lo que es como el performance o el escenario o estar así como, lo que se llama el spotlight, ¿verdad? Y empecé con todo el tema de la música y el teatro. Cuando salí del colegio, yo quería estudiar algo que tuviera que ver con comunicación. Y siempre me llamó el tema de ser periodista porque a mí siempre me ha gustado ser como el primero en contar las cosas, digamos. Como que nadie sepa y yo le vengo y le cuento y que todo el mundo diga, ¡guau! Entonces, por ahí me entró el gusanillo del periodismo. Más que todo, obviamente, ya después de la carrera descubrí que era mucho más amplia la cosa y toda la responsabilidad que conlleva ser periodista. Pero sí fue vacilón porque por ahí empezó. Y ya estando, digamos, estudiando, me empecé a enamorar también de lo que era la producción y de lo que eran los medios audiovisuales, radio y televisión. Entonces, pues, bien el clavo. O sea, cuando uno sale del colegio y está todo confundido de qué estudiar, ya vos lo tenías claro. Sí. Yo incluso desde antes, ya estaba en noveno décimo y yo ya sabía que quería estudiar periodismo. ¿Cómo llegaste a los medios de comunicación? Por pura coincidencia, en la universidad, cuando ya estaba segundo, tercer cuatri, tuve un compañero que resultó ser Daniel Sequeira. Lo saludo con mucho cariño, si nos está viendo. Daniel fue compañero mío en una clase de fotografía y a nosotros nos tocaba exponer, digamos, las fotografías. Y él me contaba en aquel entonces que cuando me tocó exponer algún trabajo de la universidad, él vio que yo no tenía como tanta pena o que no me costaba, pues, hablar. Desenvolverse. Porque eso es lo que me ha ayudado mucho también en el tema del teatro. Y en aquel entonces existía un canal que, bueno, era el que estaba aquí antes en Canal 2, que se llamaba Conexión TV, y él era el que dirigía ese proyecto. Entonces me dijo, ah, ¿por qué no venías a hacer un casting? Eso, básicamente ser un BJ, presentar música y demás. Y fui y lo pasé. De hecho, fue terrible porque mi casting fue el primer bloque que salió al aire mío. O sea, fue espantoso, bueno, estaba nervioso y sin nada de experiencia. Entonces por ahí fue donde empecé, en el ya fallecido y recordado Conexión TV. ¿Y qué? ¿Te gustó la experiencia? Sí, a mí la música me ha encantado. Y en ese entonces Conexión TV como que ponía más música como tipo rock, más alternativa, pop, clásicos. Y a mí siempre me ha gustado el rock, entonces me encantó, digamos. En el charco, en el charco. Sí, me tocó presentar, fueron casi, como dos años y medio, más o menos, pura música. Y entrevistar a la gente y todo, entonces fue una experiencia muy bonita. ¿Y de ahí a dónde pasaste? De ahí fue cuando se dio que, bueno, Central de Radio se adquirió, bueno, Repreter adquirió el canal y fuimos a dar a Repreter, se mantuvo un tiempo más en la parte musical, bajo el nombre de Canal 2, se suprimió, digamos, el nombre de Conexión y se mantuvo la parte musical. Nos quedamos ahí y después fue que vinimos acá a Central de Radio, o sea, a este proyecto de CDR Canal 2, donde ya se quitó una parte musical y se adquirió, digamos, la parte monumental, que fue ya empezar a trabajar con deportes, con Amelia Rueda, con Pelando el Ojo. Noticias. Noticias. Aquí nos tocó trabajar en muchos espacios, muchos campos, sin dejar también la parte musical de las emisoras, ¿verdad? Y ya estando aquí en la empresa fue cuando surgió la oportunidad. Yo me había encargado del canal en un tiempo y supongo que la gerencia vivió que no es tan sonada, se iba a poner el tema. Y surgió la oportunidad de asumir la programación de EXA, igual por todo el lado musical que siempre me ha gustado y pues ya tengo, ¿qué? 5 años de estar en EXA. Eric, la parte interesante, yo creo que a mucha gente le gustaría saber cómo hiciste al principio, porque vos sos rockero, te gusta ese tipo de música, y de un pronto a otro brincar a la música de EXA, que es bastante diferente a la que a vos te gusta consumir. Sí, es vacilón. Yo incluso en algún momento llegué a jurar que nunca iba a traer una emisora musical como que pusiera reggaetón y estas cosas. Y pues bueno, la lengua castiga. Pero vieras que ha sido vacilón, porque te abre mucho el espectro, digamos, de conocimiento primero, porque no era, yo cuando llegué a EXA no sabía nada de danza, no sabía nada de reggae viejo, o sea, era muy, muy poco. Y me tocó aprender. Pero siempre yo le he dicho a la gente que para mí EXA es un trabajo que yo lo veo de forma muy profesional. Siempre ha estado el estigma de que los programadores de radio ponen lo que a ellos les gusta o lo que a ellos les parece que suena mejor. En el caso mío, a mí realmente poco de lo que suena en la radio me gusta, digamos, personalmente. Sí, como que lo vas a llevar en... De industria te puedo decir si está bueno o está malo, pero, digamos, a nivel que yo lo tenga, digamos así, mi reproductor de música, no. Entonces siempre lo he tomado como una parte muy profesional y me cuesta muy, muy poco decidir, digamos, si tengo que meter una canción o no, porque no le tengo como ese aprecio que es lo que siempre le quiten el programador. Es que a usted le encanta ese grupo, le encanta esa canción y la pone aunque a nadie le guste, pero la pone por gusto. Yo no tengo ese problema. O sea, yo pongo lo que realmente la gente quiere escuchar y eso yo creo que también ha servido para que la radio se mantenga en los primeros puestos. Y sí, en los primeros puestos se va a continuar. Erick, cuando uno está en un medio de comunicación, ¿verdad? Bueno, ya vos estás como en la parte de atrás dirigiéndonos, y cuando estás al frente siempre pasa como alguna cuestión divertida, alguna anécdota, algún recuerdo que vos digas, maestro, nunca se me va a olvidar. Bueno, al principio me pasó que yo asumí EXA y no, como les digo, yo no venía como con esa escuela de animación y de música charanga, de fiesta, de lo que uno conoce como el animador de bar, yo no conocía eso y no, nunca lo había practicado, no sabía cómo hacerlo y de pronto asumo un departamento en el cual tengo 3, 4 o 5 personas que todos son expertos en el tema, tienen mucha experiencia y a mí me toca dirigirlos. Y se supone que la persona que está al frente es la que debería tener la experiencia y conocimiento. Debe tener más conocimiento y tener más expertise en el tema. Y dime, tocó meterme de lleno en el asunto. Tan es así que antes aquí en Central Radio se organizaba un concierto de Navidad y obviamente mandan a la gente de las emisoras y a mí me tocó ir y yo no sabía absolutamente nada de animación y yo siempre, yo recuerdo que la gente siempre preguntaba como una bulla para tal artista que está ahí pero a ver, no los está escuchando, más fuerte y todo. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer eso. Y el concierto estaba tramitando por Teg y todo. Recuerdo que la gente que venía a continuación era los del Tapatap, los de Banton, Toledo y demás. Y nos tocaba presentarlos porque éramos de EXA, ¿verdad? Y entonces digo yo, una bulla para la gente del Tapatap. Pero no están gritando fuerte. Si ellos no los escuchan, no van a salir. Y toda la gente como, ¡eh! Yo, no, no los están escuchando. Yo creo que ellos no van a salir. Y entonces ya la gente fue como, ¡eh! ¡Eh! ¿En serio? O sea, como, ya no lo tomaron como a la parte de animación sino como, pues en serio no van a salir. Entonces más bien, en lugar de hacerlo así a la gente le hice así, ¿verdad? Y por dicha, tenía compañeros que sí tenían mucha experiencia en el tema, entonces, ¡sh! Y una vez atravesaron el caballo y me salvaron la tanda, ¿verdad? Pero son los errores que uno tiene por inexperto y por no querer preguntar por cabezón, ¿verdad? Entonces pasa, pero por dicha me salvaron la tanda. De buena. Él es Eric Gassman. Gassman. Está bien pronunciado. Nacido un 19 de junio de 1900, de 1989, si no me equivoco. Ya es todo un, una persona que se acerca a la tercera grada. ¿Está preparado para eso? Sí. Sí. Pero me falta, me falta un bello, ¿eh? Sí, falta un montón. Vamos a conversar con él y lo vamos a poner a prueba ahorita en favoritos. Así que vos no te separe. Esto es Contacto Exacto. Seguimos con más música. Él es Eric, periodista, locutor, también programador de los 102.7 quien se ha encargado de tenernos en las posiciones número uno durante, ¿cuánto tiempo ya? En mi gestión, cinco años. Ahí. El 13 de febrero cumplió cinco años. ¿Y siempre como número uno? Siempre como número uno. O sea, la recibí como número uno, pero la mantengo. La ha mantenido como número uno. ¿Y qué, Eric? ¿Es una gran responsabilidad? Sí, claro, por supuesto. Se siente... Aquí en la empresa, digamos, todo el mundo sabe o entiende que exhala número uno, pero cuando pasas, digo, obviamente, el estar ahí arriba, todo el mundo te quiere alcanzar, ¿verdad? Entonces, cuando viene una encuesta, siempre es como que todo el mundo te está viendo como... La expectativa. ¿Será que otra vez quedas de número uno? ¿Será que lo perdés? Entonces, sí, la responsabilidad es grande, pero por dicho, todo ha salido bien. Eric, vea, vamos a jugar. Ok. Entonces, la historia es así. Se trata de favoritos. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta rápida, entonces ustedes me tienen que dar una respuesta rápida. Ajá. De una palabra o una frase, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo más resumido posible. Entonces, yo voy diciendo cosas y vos me decís lo primero que se te viene a la mente. ¿Está bien? Soy pésimo para estos juegos, así que si digo una tontera, me exculpan. ¿Comida favorita? Pizza. ¿Nombre de la novia de la que ya se le vino a la cabeza? Adriana. Nunca tuve una novia que se llama Adriana, pero... ¡Eh! No, no, Ale, Eric. ¿Cuál fue la primera novia? ¿Qué pensó? Bueno, Nicole. Fue mi última novia. Ok. ¿Bebida preferida? El té blanco. ¿Equipo de fútbol favorito? Deportivos a prisa. ¿Deporte favorito? Fútbol. ¿El destino de Costa Rica que más te gusta? ¿Está mal lindo? ¿Con música o sin música? Con música. ¿Algún destino que te gustaría visitar en el mundo? California. ¿Con luz o sin luz? Con luz. Ok. ¿Color favorito? Rojo. ¿Olor favorito? La banda. ¿Canción favorita? Ah, no, no. No puedo. Imposible contestarle esa pregunta. Sí, sí. Tiene que responder. La primera que se le vino a la cabeza. In Do It Time de Kill Switch Engage. Ok. ¿Cantante favorito? Y Metallica. Ok. ¿Agrupación musical nacional favorita? Qué duro. Dos contra uno. No, no, eso no se vale. Este, dije... ¿Gandhi? Ok. ¿Agrupación musical internacional favorito? Metallica. Lugar favorito que vos decís, Maya, cuando estoy estresado, este es mi destino. Mi cama. Mi cuarto. Sí, para descansar. Y cerrar la puerta. Eric, vos llegas a un lugar, ¿verdad? A un restaurante, algún bar con tus amigos y ves la muchacha perfecta. ¿Cómo es esa muchacha? Ehm... O sea, me estás preguntando como mi prototipo de mujer. Exacto. Ok. El diseño perfecto que vos decís, Maya, en mi caso. Y eres Crassilon porque no se cumple, pero... O sea, no se cumple porque... Sí. Porque no se cumple. Digamos, siempre me han gustado las mujeres delgadas, blancas y rubias. Entonces, como una... Y una morena. Morena, vos es capaz, pero... No, no, porque no se cumple, pero... Yo siempre lo que me fío a... O sea, aparte de como este prototipo que realmente es como... Lo que uno desearía y al final no se cumple. Siempre me fío como en la cara. Sí. Si tiene cara bonita... Entonces, ya, llegaste al lugar, está guapísima, ves la cara bonita. ¿Vos sos de los que le llegas a hablar o preferís ahí como intercambiar miradillas? No, yo le llego a hablar. Ajá. Yo siempre he sido muy directo. ¿Valiente? Sí, de hecho, me he comprado muchos problemas en mi vida porque yo no tengo filtro. Yo digo las cosas como son y lo que estoy pensando. Entonces, a mucha gente no le gusta eso o se siente como atacado. Entonces, yo sé que le caigo mal a la gente o a la gente a veces le caen mal mis comentarios porque yo sí soy muy directo. Entonces, si hay una chavala, yo sí probablemente le llegue a hablar y le diga que está muy bonita y que se la puede invitar a algo, no sé. Eric, dentro de toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido un momento que guardas con más cariño? Bueno, pues ya qué difícil. Han sido muchos momentos bonitos. No, yo creo que el día que me dieron la confianza de asumir la jefatura de EXA porque fue el día en que mi jefe me dijo como Ok, este es el departamento que más responsabilidad tiene dentro de la empresa porque es la emisora más grande que tenemos y depende de usted no perder ese número uno. Estoy confiando en usted. Y se lo dio a una persona que tenía 23 años que no tenía experiencia casi en el manejo de personal que se equivocó muchísimas veces que tal vez en lo que siempre acertó fue en el tema de la música pero que tenía problemas personales, que tenía muchas cosas por corregir y aún así se lo confiaron y mantuvieron la paciencia o han mantenido la paciencia conmigo durante todos estos años para yo ahora poder ver cinco años atrás y decir no sé cómo yo no lo hubiera hecho yo no me hubiera dado esa oportunidad pero yo creo que el día que me confiaron EXA fue o ha sido como el momento en que yo dije wow, ahora sí, es en serio o sea, ahora sí toca ponerse la camiseta dentro de muchas cosas bonitas que han pasado, creo. ¿Qué sigue para vos profesionalmente? Ahora, ¿cuál es el nuevo reto que querías asumir? Creo que me encantaría volver a la producción televisiva tengo ya casi tres años, casi cuatro años de haberla dejado porque cuando yo asumí EXA igual me quedé un tiempito aquí en Canal 2 y todavía seguía con programas y todavía seguía colaborando con otras cosas ya hace por las labores que realmente en EXA son muchas tuve que dejarlo hace como unos cuatro, tres años y medio más o menos pero me gustaría volver a la producción televisiva porque también es algo que siempre me gustó fue lo primero que trabajé siempre me ha gustado estar como en esa parte de atrás de cámaras a pesar de que igual me gusta, digamos, como estar acá pero me ha gustado mucho como la parte de producción pensar, producir, realizar es decir, vamos a hacer esto, tiene que salir así tiene que salir asada vamos a poner a esta persona para que haga esto en específico hay muchas ideas que me gustaría desarrollar que solo se podrían desarrollar trabajando en una televisora importante porque son ideas que requieren algo de presupuesto y sé 100% de que tendrían éxito y no se las voy a contar porque nadie me las robe pero me gustaría en algún momento desarrollarlas y sé con plenitud que puedo llegar a cumplirlas entonces tal vez por ahí aunque debo decir que el reto de EXA es un reto muy cambiante porque todos los días te exige algo nuevo entonces estoy muy contento de donde estoy realmente no es como que quiera cambiar ya sin embargo me gustaría también dedicarme más adelante, más adelante ¿y qué sigue para los 127? el tema de ser número uno es que todo el mundo viene detrás tuyo y viene haciendo lo que ya vos estás haciendo entonces nos toca a nosotros ser pioneros y modernizar ir a la vanguardia de lo que se necesita para que la gente esté contenta siempre proponer nuevas ideas no desligarse de lo que ya se hace que a la gente le gusta siempre en EXA tenemos la dicha de que trabajamos con gente muy joven que trae vidas frescas que trae energía que trae como mucha pasión pero también nos toca como darles esa experiencia como seguirlos preparando transmitirles todo lo que uno ya ha vivido y que ha tenido que pasar para que a ellos no les toque equivocarse entonces hay que hacer mucho 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 para estar al frente que es lo que nos toca entonces la planificación que tenemos es muy buena por dicha y creo que eso nos augura un buen futuro entonces vienen muchos proyectos interesantísimos queremos trabajar mucho con la gente el tema de la emisora al aire pues es primordial entonces no queremos dejar que eso se nos caiga y tenemos muchísimas, muchísimas cosas que si no se las puedo contar porque como les digo todo el mundo nos copia entonces no le queremos dar las ideas ahora mucha gente está a punto de entrar a la U están como indecisos de estudiar y tal vez te admiran por tu trabajo y trayectoria tanto en la música como en la comunicación dos ámbitos sumamente complicados para trabajar ¿qué les recomendarías? en la U en donde vamos a trabajar en la U o sea cuando usted dice me estudio o no estudio esta cuestión ok yo siempre he creído que uno tiene que hacer lo que más le gusta y uno siempre tiene algo que lo atrae que no necesariamente tiene que ser como un trabajo de oficinas puede ser algo más artístico y eso no quiere decir que uno tenga que ir a la universidad para lograrlo yo sí creo que uno tiene que tener una buena formación en el sentido de que tiene que buscar personas que le enseñen a hacer lo que usted quiera hacer de buena forma a veces esto no necesariamente tiene que ser universitario creemos o hay una creencia popular de que si yo quiero surgir en la vida tengo que ser universitario y no necesariamente conozco muchísimas personas que solo tienen el bachillerato y les va 10 veces mejor que a mí que tengo un título universitario y gente que tiene títulos universitarios que están sin trabajo o están sin hacer y creo que es porque no han podido realizarse en lo que realmente les gusta porque cuando uno hace lo que le apasiona no lo ve como trabajo no le da pereza levantarse temprano no le da pereza hacer un poquito más quedarse después de la hora en la que uno sale etcétera, etcétera que son como las cosas que uno normalmente ve que la gente se queja en el trabajo entonces hay que buscar lo que a uno le apasione y ponerle 100% del empeño si usted quiere ser cantante y métase clase de canto y póngale muchas ganas rodéese la gente que sabe y rodéese la gente que lo puede llevar al estrellato si es de lo que usted quiere vivir si lo que está pensando es en ganar dinero por eso digamos póngale pero siempre rodéese de las personas que más sepan si es el caso de una universidad busque una universidad que no le cobre su título o sea que si usted se tiene que quedar en un curso porque no entendió y porque le fue mal quédese aprenda o sea no ve a la universidad como un tema de voy a ir a pasar los cursos y ya y si los paso que he dicho y si los paso con 70 que he dicho no o sea propóngase realmente aprender porque en la calle es muy duro hay muy poco trabajo en general y el que siempre es bueno es el que sobresale entonces hay que tratar de ser el mejor siempre ahí está ese es el consejo de mi estimado amigo compañero y jefe de los 127 Eric Gatzman que tiene uno aprende bastante con él siempre soy amargado pero él es un carnaval por dentro aunque no lo parezca yo aquí estoy con juegos artificiales y carnavales y gente haciendo coreografías oiga la otra no te despegues esto se llama contacto exacto gracias